Buenos días a todo el mundo. Parece que la pesadilla se ha ido. No, o sea, sé que se ha ido porque me ha salido lo de... Mapachando. Misión completada ha subido de la pesadilla, quiero decir. Un mimético. Almacén AR... Almacén... ¡Ey! Este es el... El almacén que hay... ¿Qué? Vale. ¿El almacén que había ahí? ¡Uep! ¡Por fin puedo abrirlo! ¡Eeeeh! 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 Sí, yo soy Morgan ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Vale ¿Qué querías? ¿Cuál era tu opinión? Ey, kit médico Fantástico Escopeta, cartuchos, inyección Nada más Más flores, manzana Ah, lo he soltado Al parecer Uy, hay más cosas en el suelo Esta estación está llena de sitios donde La gente se ha dedicado a A ponerse Áreas de picnic Bastante curioso Ey, neuromods No habrá más Pues ha valido la pena Pues ahora tenemos Tenemos el Hackear 4 Así que podemos ir a saludar a Alex Puede que esto sea adelantarme a la historia Pero Es una cosa que podemos hacer Ey, la superfruta Primero la superfruta Buenas noches, Talos Buenas noches, Talos Calla ya Ah, tengo que ir por ahí seguro Porque no podría Subir por aquí No Ah Sé que puedo Más hacia arriba Más hacia arriba Ah Están pasando cosas Uy, casi Eh pues Eish Ey Nah Que más al alto Camarote de llamar Otro camarote Capitana Pensé que Aún quedan dos horas Para tu turno Pero necesito que vengas ahora Bien No Pásate primero por mi camarote Tráeme la pistola De mi caja fuerte Te transmitiré el código Enseguida, capitana ¿Qué? La pistola dorada ¿Tengo un código entonces o no? En cuanto a la pistola dorada De la capitana Marx En camarotes Más misiones Que haremos Más tarde Creo que no me ha visto O igual si me ha visto Pero esta no es nada Pero voy a recoger La fruta Vale Esta fruta ¿Qué le pasa? Fruta experimental Producida por la Ey Es objeto de misión ¿Pero me la tengo que comer? ¿O hacer algo con ella? Creo que igual se me abriría Una segunda misión O algo Parece que no A ver si puedo No enfrentarme a ese No sé dónde estoy ¿No sé dónde estoy? Pues a ver Bueno, ahora sí Vamos a ver Alex Múltiples objetivos ¿Y esa? Eso todo de múltiples objetivos Porque hay una puerta ahí Pues venga Alex Hermanito Te vas a tragar un cartucho De escopeta Aquí no debería haber Enemigos Porque está Alex Pero Cuando éramos niños Solías meterte en mi habitación Y hackear mi ordenador Aún me acuerdo De cuando estropeaste Mis partidas guardadas De conquistadores galácticos Cuando lo descubrí Te rompí el brazo ¡Wow! Ahora me arrepiento de eso Pero sigue sin gustarme Que toquetees mis cosas Pues Te vas a tener que fastidiar Te vas a tener que fastidiar Mucho Porque voy A tocar tus putas cosas Y me voy a mear en ellas Voy a robar Todo lo robable Ahora Me he quedado con tu alcohol ¿Qué pasa? Dime algo Venga Dime algo Extender puente No sé No sé qué puente estoy extendiendo Pero lo voy a extender Venga Alex Ven a romperme el brazo Ven Ven que te espero Diseño de fabricación Para neuromod Vale Ya lo tengo Pero vale Alex a Sara Sara necesito tu ayuda Para encontrar una tarjeta de acceso Que sea extraviada Esa tarjeta debería estar En tus principales prioridades Está etiquetada como EP101 Avísame en cuanto descubras algo Alex lo encontré Está en la división de neuromods En lo alto del armario Para ordenadores Me da que alguien quería Esconderla junto con lo que parece ser Una bolsa de emergencia ¿Hay algo de lo que debe preocuparme? Por cierto Sí hay Vale Esto no me lo están diciendo Esto me lo tengo que apuntar Porque si no me olvidaré División de neuromods Un armario para ordenadores Porque la EP01 no la tengo ¿No? No EP01 No la tengo Ya te encontraremos Daniel No Hostia esta es larga Daniel A Alex Doctor Yu Hablé con Lorenzo Calvino Y no he recibido ninguna respuesta Así que le presento el asunto a usted Hay pruebas de la existencia De un operador sin licencia A bordo de la TALOS 1 Si ese fuera el caso Podríamos arriesgarnos A que tuviera lugar Otro incidente Como el del Transtar Norte ¿Qué diablos ocurrió En el Transtar Norte? Quiero asegurarme Que la estación sea segura Jefe Shaw ¿Jefa? Shaw Dudo que ese accidente Sea pertinente Para lo que describe aquí Si Lorenzo dice Que no es necesario Llevar a una activición Le creo Doctor Yu Un operador Sigue las órdenes De su propietario Al pie de la letra Puede que Morgan Haya construido Un modelo sin licencia Y si ese fuera el caso Tendría acceso A los protocolos De la estación Yo misma presentaré El asunto a la junta Si me hubo obligado a ello Pero no permitiré Que las acciones de Morgan Pongan en peligro la estación Oiga ¿Qué he hecho yo? ¿Estás segura de esto? Si ese operador existiera ¿Dónde se encontraría? Si está pagado En modo espera Podría estar en cualquier parte ¿Me concede permiso Para iniciar una búsqueda? O sea Están hablando de Sin asunto Emma Me ha encomendado Mantener en buena forma Me ha encomendado Mantener en buena forma Física a todo el mundo En esta estación Y la última vez Que pase revista Señor Usted era parte de la estación Según mis cálculos Ha faltado las 5 últimas Fueras físicas programadas Si se siente incómodo Por realizar algún ejercicio Durante la tripulación Puede reservarle Una hora en el centro de fitness Para que estemos los dos solos No olvide que No solo hace estos Por su bien Sino también Para predicar con el ejemplo A todo el personal Pues un poco de ejercicio A Alex no le vendría mal ¿Eh? Un poco de punting sin cuerda Es lo que le voy a hacer Pues sí Morgan se ve Diferente Les he enviado las comparaciones A usted y a Abel A mí Para que las evalúen Como verá La derivada de personalidad Es reseñable Más de lo que cabría esperar Del ciclo intenso De neuromods Resulta incluso más notorio Por lo que estas derivas De comportamiento Han tardado en desarrollarse No he comentado esto con Morgan Como me pidió Lo interesante es que No parece tener constancia De esas derivas Por otra parte Creo que esto plantea Cuestiones interesantes Sobre aplicaciones De neuromods No solo terapéuticas Sino también Recondicionadoras Ya empezamos Con el querer Recondicionar a la gente Entonces yo tengo Una personalidad Distinta A como empecé Tampoco me extraña Por lo que he estado viendo Hasta el momento Yo antes era Podía llegar a ser Bastante capullina Pero he cambiado No recuerdo Haber sido mala persona Así que ya no lo soy Pero eso sí Escopetazo en la cara ¿Dónde? Alex Alex Aquí ¿Algún neuromod Por aquí tirado? No No, pero hay cosas Buenas noches Talos La cena se sirve En la cafetería De 6 a 8 de la tarde Que no vamos a cenar Que está todo el mundo muerto Que el chef ¿Qué pasó con el chef? Se lo han comido Lo han sustituido Por un señor ¡Aleeex! Son of a Bitch Me sorprende cero Ah, esta es la La cápsula de escape Saqué A ver, que ya me lo imaginaba ¿No? Que no me sorprende demasiado Tampoco ¿No me llama? Ah, creo que me llamaría Bueno Ya me imaginaba Que no me dejarían Encontrármelo tan pronto Así por las buenas Pero habría que intentarlo Me voy a los archivos Que era el objetivo ¡Wiii! Que no haya enemigos nuevos Que los mímicos son muy de Aparecer donde no toca Buenas, Zachary Ya he encontrado Lo que he necesitado Pues venga Adentro Mapa nuevo Mapa nuevo Mapa nuevo ¿Eh? Cuando acabé con tu llave De activación armada Lo hice para impedir Que cometieras un ¡Aaah! Es demasiado tarde Para mirar hacia otro lado Ahora nos va todo en esto Deberías estar a salvo En archivos Cuando todo esté listo Nos reuniremos En mi despacho Espero que me creas De verdad Que estoy de tu parte Simplemente No eres la persona De siempre Vale O sea Estarías de mi parte Si fuera la persona Que quiere sacrificar A todo el mundo Ya, 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 ya Si uno tuviera un subconsciente Sería este lugar Lo que buscas Es el depósito central Ahí es donde escondiste La unidad Que contiene el diseño De tu llave de activación armada Mientras tanto Veré si puedo encontrar La forma de salir de aquí Aquí se clavan todos Cada uno de los datos Que se transmiten Por la estación Los servidores De copias de seguridad Redentantes Se almacenan En módulos Que se expulsarán En caso de un fallo Catastrófico El que aún no se hayan expulsado Indica que Si debemos Enfrentarse A la realidad Me sabe mal Por la torreta Pero Este sitio No me suena No Diseño de fabricación Para munición De la ballasta cazadora Por supuesto Que cruel Acante es un buen tipo ¿Y quién podría culparle Por querer Liberarse del correctivo Y por querer Una mesa de verdad En lugar de una de cartas Se sienta ahí solo Sin nada que hacer Me da pena Caza del tesoro Solo desaventurero Vale Ahí Dos ordenadores Control de acceso A Recordadores de seguridad De los unos Después de los otros Un entorno en grabación Que se mantiene Un 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 Mapa de la zona Esto lo quería yo Vale ¿Dónde está? Uff Bueno Tengo que llegar Al centro de mando No hay mails aquí Pues venga Hola Ivy Benin estaba otra vez Cisgando alrededor De mi mesa Buscando ratas Que raro es Ratas En espacio Actuaba como si fuera Un polo importante De ciudad Últimas noticias No hay que irme en espacio Mentira Tienen que mandarte a casa No creo que pueda Te equivocas En espacio Crímenes Espaciales Un tejedor Un tejedor Esto no es bueno Esto no es bueno Acán de Benin Pues creo que no voy a intentar abrir eso A ver que ya Hemos completado la investigación De los Tecnópata Tecnópata también Notas de Morgan Asume el control De la tecnología cercana Si se apodera De las torretas La palmas El cañón glue No le afecta Prefiere mantenerse Alejado de los enemigos Aturdirle O alcanzarle Con la onda Nula Para poder acercarme Sí A ver Entonces ya no me da pena La torreta Porque la habría absorbido Así me la tenía Que cargar igual Prefiere evitar combates directos Cuidado con los cistoides Están protegidos Por un escudo Que provoca el terror En los atacantes Cuando lo golpean El glue No tiene ningún efecto Cuando el escudo está activado Qué bonito Ahí sí se acerca el otro también Ven 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 Hombre Ven Que no te voy a hacer nada No yo Al menos Vale Esto no estaba abierto Cuando he entrado Solo el director Próximo archivo de datos Borrado Este tribunal Proporciono Los hombres identifican De los sujetos de pruebas Protocolo Oye Que Morgan soy yo Dame la contraseña Bueno Pues vamos a meter Esto En la caja fuerte Diseño de fabricación Del receptor de atordimiento Bueno No está mal Se ha cargado algo El tejido sigue ahí Andrew Gray Vamos a marcarle Andrew Andrew Ben Andrew Andrew Venga, ven Ven para acá Ven Ven Venga Venga Pum Y Pum Y van dos Lástima que el tejedor No se quiera acercar Que si pudiera Atraerle Hacia allí Bueno Da igual Ya nos veremos Las caras Tú y yo Colega Tardo temprano Por ahora Iremos a Esto Hoja de personaje Hoja de personaje Ey Optimizador Transformación Esto suena Reduce el coste inicial De sí De los poderes De la norma No voy a usar poderes De estos Yo quería esto Nunca se tienen los suficientes botiquines Nunca Hombre What ¿Qué está pasando? El humor Fragmento de asteroide Tarjeta de seguridad Carga recicladora Ah sí Me encantan Las cargas recicladoras Protocolo de brazalete De seguimiento Atención El envío de una señal De anulación A un brazalete De seguimiento Incumple la política Trasta No desactivo El brazalete Bla 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 Ajá ¿Esto para qué sirve? Yo tengo un brazalete El de Alex No sé Tengo alguna Misión Donde encontrar Alguien Ah Activa el brazalete De sanguimiento De De Gran Lockwood Mola 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 5 6 6 Bueno, he hecho un poco de limpieza el inventario, he creado unas cuantas balas, una carga de las de reciclar... Efectivamente es muy de alejarse. Oye, por mi, que se quede ahí, que le van haciendo daño, le van haciendo daño, ¿no? No he hecho nada, ahora... Venga, que tú puedes, venga electricidad, que tú puedes... Ven, acércate más, acércate... ¿Eh? ¿El tejedor se ha curado? ¿Por qué se ha curado el tejedor? O sea, el tejedor se dedica a invocar cistoides de estos. Acércate... Ah, mirad... ¿Es esto? ¡Ey! ¡El tejedor ha muerto! ¡El tejedor ha muerto! Venga, a ver si podemos llevarnos ahora. Vale, vamos a ver con cuidado... Vale... El Acan de Benin... ¿Y el otro? Este. O sea, yo aquí he venido para nada, ¿o qué? He venido aquí a matar al tejedor este. Bueno... Pues ni tan mal. Saludos, ¿puedo ayudarle? ¡No, no, no, no! No, 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 no. Vale, ya está. Uno... Vamos a coger esto que brilla antes de que me olvide. Vale, eso es un tejedor. ¿Los tengo ya investigados? O sea... Vamos a... Pillar... Todo lo que se tenga que pillar. ¿Qué tal esto? Vale, espera. Esto es lo del grupo. Vamos a recargar esto. Antes de que me olvide. Lo necesito más tarde. Vale... Yo tengo que hacer algo aquí, creo. O no. Preparar un disco. No se encontró un disco. Vale. Pues qué bien. Necesito un disco para poner aquí. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Ah, disco duro ahí. ¡El último disco duro! ¡No! 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 No me había quedado con eso. Continuar. ¿Veis que he instalado? El canal de la jefa show para descargar el diseño de fabricación. Entonces podremos reconstruir tu llave de activación armada. ¡Ah! ¿Dónde estaba antes era el despacho de Daniel? ¿Tenía los archivos? No. Diseño de carga de cicladora. Mapa de la caza del tesoro. Aquí tienes tu... ¡Ey! Aquí tienes tu mapa, Capitana Merindra. Úsalo con sabiduría. Joder, suerte que lo he visto. De Alex. Quería recordarle que tenemos información confidencial de cenada con los voluntarios. Me gustaría que se encargara. Bla, bla, bla. Caza del tesoro. Bla, bla, bla. Esto ya lo he leído. ¿Tengo ya los cuatro mapas? Tengo los cuatro mapas. Tendría que mirarme... ¿Cómo funciona esto? Pero... Primero tengo que salir de aquí. Ehm... 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 Alex te ha acorralado. Mira, no puedo hacer nada con el bloqueo desde aquí. Pero prometí ayudar, así que... Escucha. Archivos fue construido con una serie de módulos repositorios que se pueden expulsar desde la estación. Es un sistema de copias de seguridad redundantes. Esa es tu vía de escape. Vuelve a mirar mi terminal. Estoy mostrando una utilidad que abrirá una de las cámaras. Una vez dentro busca un mecanismo manual. Entonces serás chatarra espacial como yo. Y si te las arreglas para volver a entrar, recuerda que me debes una. Acaba con el hijo de puta que hizo daño a Abby. Yo juro que no te dejaré en paz. Ok. ¿Qué te harás? Pues vale. Vamos a crear la llave y así ya la tengo. Tic. Acceso a la escalera donde he sacado yo... La musiquita. Qué guay la musiquita. Ah, por eso tuve que entrar aquí. Eh, pero... ¿Daniel está atrapado afuera? ¿O se queda afuera porque quiere? Porque, oye... La puedo ayudar a entrar o lo que sea. ¿Puedo salir? Ah, vale. O no. Hasta que no creo la llave no me dejan coger la... O no. He encontrado cosas al parecer. Contraseñas, códigos... No tengo muy claro por qué. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué habéis hecho, cabrones? ¿Qué me habéis liado? A ver, ¿cómo salgo de aquí? Ah, hay un botón. ¡Oh! ¡Morgan! ¡Morgan! Aquí la jefa Elazar. Las esclusas de la Talos están selladas, pero hay una apertura en el cargadero. Creo que podrás volver a entrar en la estación. Eh... Ya no están selladas. Te comento. ¿No puedo arreglar las brechas estas? ¡Oh! ¡Oh! M.U. Veo que estás fuera de tu prisión. Tal vez intentas escapar. Como yo, ahí fuera no es seguro. Aunque eso ya lo sabes. Sufres dolores de cabeza. ¿Ves cosas? No es fiebre. Ni tampoco alucinaciones. Se acerca un horizonte que devora el espacio. Si es que seguimos aquí. Cuando llegue, grita tan alto que lo oímos en nuestra cabeza. Todavía está lejos. Pero se está acercando. Se comerá tu prisión. A todos los que estén a bordo. Y seguirá teniendo hambre. Me pregunto. ¿A dónde irá luego? Veo que pronto volverás a tu prisión. M.U. Esa es nuestra foto. ¿Quién tiene una foto de nuestra familia en su habitación? Cosa más rara, ¿no? Igual es simplemente porque... Los fundadores y demás. Ah, no. Es la habitación de los padres. Supongo que si vienen de visita tienen habitación reservada. ¿A poco era una habitación muy buena? Puede que no los queramos demasiado. Sinceramente esperaba encontrar algo útil en esta zona. Ahora por ahora está siendo bastante decepcionante. Bueno, al menos me llevo unos cuantos repuestos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hacemos? Yo tendría que encontrar al señor ese, pero no creo que... Tengo que ir a algún trasto de seguridad y activarlo en el ordenador. Vale. No, me voy a ir al cargadero porque a mí me interesa seguir con la historia de Sara. Me pregunto si habría alguna forma de ayudar a Daniel. No sé por dónde debe andar. Y no voy a patearme toda la estación a ver si la encuentro. Un cadáver humano que no he encontrado todavía. ¡Uepa! Venga. Eh... Reciémonos ahora. Eh... Habla el doctor Dayo Iwe. Me dirijo a todos los contactos en las proximidades. Si hay alguien ahí, le ruego que me escuche. Me queda poco oxígeno y no tengo traje espacial. Un accidente en el cargadero me obligó a aislarme en este... ...contenedor. Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí. Nuevo objetivo. ¿Dónde estás? Descubre el número del contenedor del doctor Iwe. ¿Dónde está? Ah, mira. ¡Venga, que voy! O sea, igual mejor no lo abro, ¿no? Que... Eh... ¿Cómo hago esto? Tengo que... Dejadme guardar un momento. Porque como resulte que... Que... Esto es... Abrirlo, la hemos jodido. Vale, me lo he cargado. Espera. Espera, ¿qué haces? ¡Alto! ¡Alto, maldita sea! Ups. Bueno, a ver... Entonces, ¿cómo hago para atracarlo? O sea, ¿cómo... ¿Cómo cojo esto? Descubre el número... Tengo que ir para allá, a ver... Tengo que ir para allá, a ver... Tengo que ir para allá, a ver... ¿Cuá? Entrar será complicado. Ya no tenemos exclusa por culpa de aquella explosión. Tal vez los contenedores de transporte te sirvan de algo. Eh... 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 Atracar. ¡Oh! ¡Oh, por fin! Pensé que ese contenedor sería mi ataúd. Si comparamos incluso el aire cargado de la Talos mezclado con un poco de nicotina y productos antibacterias... ¡Ay! Parece la primavera. Te lo agradezco, Morgan. Pero pensé que... Bueno, ya veo que has abandonado el papel de cobaya. Espero que vengas a buscarme. Me alegraría ver un rostro familiar. Te transmito el código del contenedor en el que me encontraba. ¡Nuevo código! Bueno... Has encontrado al Dr. Igwe. Trabajaba en simulaciones y en psicotrónica. Podría resultar útil, pero es improbable que apruebe tu visión, pese a todo lo que has sufrido. Aunque añadiré que siempre os ha admirado bastante a Alex y a ti. Vale. Eh... 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 No. ¿Qué? No. Eh... Creo que... Espera, espera, espera. Creo que si abro ese... Pues... Igual abro a Iwe. ¿Qué? Pues... Déjame abrir otro, por si las moscas... Ah, mira, este mismo. Tres, dos... ¿Ocho? Probemos. Tres, dos, ocho, dos. A ver. Bueno, pues... A ver. Tres, cinco, cinco, tres. Tres, tres. Uy, si hay un... Espera. Un transcribe aquí que no había visto. Eh... Ok. Otra acá. Hola, Jessica. ¿Tienes un momento? Es mi día libre. Sí, pero... ¿Podrías volver a explicarme el procedimiento de atraque de contenedores? Me he perdido la sesión de formación. Uff, un gran. Por favor. Si se lo vuelvo a pedir a Gus, se enfurecerá. Estás en la estación de control de atraque de contenedores. Sí. Primero, introduce el número de manipulación del contenedor que quieres atracar. Eh... ¿Dónde consigo ese número? ¡Miren el contenedor, Grant! Lo tiene marcado por fuera. Una vez hayas introducido el número, deberías ver aparecer algunas opciones. Selecciona Atracar. Eso es todo. ¿Y el contenedor se atracará solo? ¿Verdad? Sí, Grant. Se atraca solo. Tienen piloto automático. Y... Supongo que... Abre el contenedor. Sí, pero no se pueden abrir ambos extremos al mismo tiempo. De ese modo, la zona de carga interior mantiene la presión incluso cuando ambas puertas del cargadero permanecen abiertas. Vale. Creo que ya lo tengo. Gracias, Jess. Jess? ¿Sigues ahí? Vale, adiós. Pobre hombre. La penita. Le han hecho tonto para poder explicar el jugador cómo meter los contenedores. En cuanto entre... Creo que lo voy a ir dejando. Cada vez me salen los capítulos más largos. Pero es que este juego está muy bien. Es muy interesante. El... Las mecánicas son muy guays. La historia es la hostia. Eh... Eh... Aquí arriba. Oficial cool. No podemos abrir la puerta principal o se colarán. Suba por la pasadela para entrar. Eh... Bueno, lo voy a dejar aquí. Me voy a quedar aquí escondidito. Y... En el siguiente capítulo... Limpiaremos la zona de bichos. Rescataremos al médico. Y iremos a ver a la gente. Pero... Por ahora... Lo dejaremos aquí. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!